Si te llegara a ver el padre rubio, te excomulga. Menos de dos, no me quitan la sed. Deberías de intentarlo. Mi amor, te tengo una sorpresa. Juliana sabe hacer muchas cosas. La plancha no me gusta, ¿eh? Ha de ser por lo de mi espalda, pero... Ay, si no le gusta, ¿me voy? No, no, Juliana, no. ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera? Mesecitos nada más. ¿Dos meses? Calculo. Apenas tengo tiempo de llegar al aeropuerto. Señora, oiga, hay un señor afuera que pregunta por usted. Que dice que es su primo. Primita de mi corazón. En todo momento no ha dejado de pensar en nuestro reencuentro, Luisa. Estás preciosa. ¿Te acuerdas de aquella promesa? Somos primos y soy una mujer casada. Y es guapo ese primo. Guapísimo. Parecé artista de cine. No nos habías dicho que tenías un primo tan guapo, Luisa. Yo no vería mal el incesto, ¿eh? Esto es una locura. Mire, Juliana, dejaron encendida la televisión. Esa no es televisión, pendeja. Están todos los correos electrónicos. Uno se calienta leyéndolo. ¡Pilón! Pues a todo esto, ¿cuánto piensas pedirle? Y aquí hay un video de usted con su primo. ¿Qué pretende, desgraciada? Veinte mil a cambio. ¿ Veinte mil pesos? Veinte mil dólares. Pero lo bailado, nadie te lo quita. ¿Dónde está mi mujer? ¿El señor Jorge ya está por llegar? ¡No! ¡Ay, se despeinó, señor Basilio! ¡Ay, se despeinó, señor Jorge!